A ver si todavía no se desprende una chispa y arranca algo que después va a ser muy difícil de apagar. Está con nosotros, y le agradezco la paciencia a Raúl Aragón, analista de opinión pública e investigación de mercado, consultor de encuestas de opinión en imagen política, y bueno, quiero un análisis tuyo de esto que acabas de escuchar, Raúl. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo. Gracias por haber venido. No, eso, muchas gracias por invitarme. Disculpá la voz, pero estoy medio afónico. Todo bien. Varias cosas. Primero, yo no soy ningún fan de este gobierno, y mucho menos de la ministra Bullrich. Pero hay que hacer un par de aclaraciones. El protocolo anti-piquete, la ministra no lo puede aplicar en la ciudad, porque la ministra es una ministra del Poder Ejecutivo Nacional. Solamente lo puede aplicar en rutas, o calles, pero no hay calles, rutas del gobierno nacional, rutas nacionales. Y ahí siempre lo aplicó. El que tiene que aplicar el protocolo anti-piquete, en el caso de un piquete, un corte, en la ciudad de Buenos Aires, es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Básicamente lo tiene que decidir el jefe de gobierno, Rodríguez Larreta. A través del ministro de Seguridad, Martín Ocampo. Exactamente. Ahí hay que hacer una aclaración. Yo insisto, no es por defender a la ministra Bullrich, no es por defender a este gobierno, pero ella no tiene competencia para hacerlo. El cargo que ella ocupa no tiene esa competencia, por lo tanto ella no tiene esa potestad. Por otro lado, es cierto que en el 2001 el pueblo se movilizó y echó a un gobierno. Eso es verdad. ¿Cómo calificamos eso? ¿Lo podemos calificar de un acto democrático, lo que hicimos en el 2019? Bueno, yo creo que esa es toda la discusión. Hay límites, porque el problema está en los límites. Es decir, tuvimos 27 muertos entre los protestantes y entre los manifestantes, ningún herido o muerto dentro de las fuerzas que reprimieron en ese momento. Esto habla de un acto relativamente pacífico, una movilización muy pacífica de parte de la ciudadanía. Pero de nuevo, ¿cuál es el límite? O sea, uno tiene un gobierno que no le gusta lo que está haciendo en lo económico, por ejemplo, suponiendo que esta fuera la calificación del gobierno de Mauricio Macri. ¿Legitima una movilización como la del 2001? Bueno, es una pregunta, sí, no, lo que sea. Ahora, ¿tenemos un gobierno que secuestra a gente, la reprime y la mata? ¿Justifica una movilización? Por eso digo, depende de las circunstancias, si es democrático o no. ¿Cuál es la matriz del problema? Claro, ¿cuál es el límite? Entonces, lo que dice este muchacho, que no recuerdo el nombre. Juan Carlos Beicar. Juan Carlos Beicar. Profesor de secundaria en Lanús. En Lanús. Él toma un hecho que estaba legitimado o que podría legitimarse en un contexto y lo traslada a otro contexto y pretende que tenga el mismo grado de legitimidad. Y eso es, en términos de argumentación lógica, lo que se llama una falacia lógica. Eso no lo podés hacer en términos lógicos. Está mal como argumento. Claro. Así que, a mí me preocupa el que grupos de este tipo puedan operar como desflagrantes, como catalizadores de un grado de insatisfacción y de tensión social que generó en gran parte este gobierno también. Si seamos justos, o sea, vos sabés que en el conurbano el 41% de los menores de un año sufren desnutrición. Pero esto es un dato del oficialismo, o sea, no es un dato mío. El 85% del presupuesto de una familia de bajos recursos está destinado a comida. La comida tuvo 55% de aumento. En fin, se han generado una serie de tensiones sociales, yo creo que por descuido, no porque sea insensible, sino porque se equivocaron. Es un descuido lo que hicieron el gobierno. Y es muy posible montarse, darle forma a esa tensión social. Yo esto lo vengo diciendo ya desde hace meses, que si el gobierno no hacía algo para bajar la tensión social en los sectores de menores recursos, sobre diciembre corría el riesgo no de un estallido espontáneo, sino de una convocatoria de parte de sectores muy ultramontanos a producir una protesta que puede convertirse en un estallido, ¿no? Claro, claro. Y todavía no entró, si se quiere, la política grande, porque acá estamos hablando como él mismo se definió, ¿no? Convergencia socialista es algo muy chiquito. Es chiquito, es chiquito. Imagínate algún sector que tiene una ambición política un poquito mayor y que quiera sacar tajada de esto. Ahí ya estamos hablando de algo más serio. Es más serio y además porque los pone a esos sectores de mayor poder popular, de mayor convocatoria popular, los pone en un lugar muy difícil, porque el descontento está. Ellos agrupan una gran cantidad de gente descontenta. El descontento está. Si ellos no expresan ese descontento y lo expresan estos grupos más extremos, hay naturalmente una tendencia en las bases a irse hacia estos grupos más extremos. Con lo cual están, si esto prospera, van a estar obligados a sumarse a una protesta importante o crear una protesta importante, ¿no? Es un problema de equilibrio para los grupos, no quiero nombrarlos, pero los grandes grupos... Sí, 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 uno ya sabe, los tiene en cuenta. Los grandes grupos sociales, ¿no? Están a la vuelta de la esquina. Pero acá también explicando o buscando una explicación lógica a todo esto, Raúl, me parece que es como para tener en cuenta la situación de... Ahí está, estaba quedando con sede, Raúl Aragón. Para tener en cuenta lo siguiente, ¿por qué se da esta circunstancia de que la protesta, o sea, el que necesita solucionar estas urgencias puede incendiar todo cuando antes no lo hacía? ¿Por qué ese 41% que vos me hablabas de nutrición no lo generó este gobierno? No, 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 seamos justos también. Ya viene sedimentándose. Este gobierno lo incrementó un poco porque no lo generó. ¿Qué pasa en esa gente que el año pasado no protestaba de esta forma y el anterior y el anterior? ¿Qué operó en ellos para que ahora proteste? Lo que operó en ellos es que el mismo liderazgo que hoy lo lleva a la protesta, antes lo contenía. Lo que cambia es la dirección del liderazgo. La protesta siempre estuvo, el 41% de desnutrición, el 30 y pico de pobreza, que se aumentó. Es verdad que este gobierno aumentó más o menos 2 millones más de pobres. Eso es verdad, esos son números de ellos. Pero la diferencia es que como las dirigencias de esas agrupaciones, tenían cierto grado de llegada, de acuerdo, de connivencia, de ventajas, o como quiera llamarlo, con la gestión anterior, hacían para contenerlo. Ahora no la tienen más, entonces se corren de esa protección. El presidente Macri, a través de la ministra de Acción Social, con un buen tino, destinó 30 mil millones de pesos a lo largo de 3 años para las organizaciones sociales, para distintas actividades, que van a tender a crear puentes de trabajo, etc., y aliviar un poco la situación de esa gente. Pero ese fue el error, uno de los errores más graves de Macri. Cualquier economista le hubiera dicho que vos aumentás el dólar de 9 a 14 y el impacto sobre la alimentación es tremendo. Simultáneamente era necesario hacer eso, era necesario sincerar la tarifa, pero simultáneamente tendrías que haber creado una red de contención social. En vez de crearla en el mismo momento en que produce la inflación, deja pasar todo el año y tiene que terminar negociando con las organizaciones sociales, y termina dándole poder a las organizaciones sociales. Si él lo hubiera hecho de entrada, ese poder lo seguía reteniendo él. Yo creo que el déficit mayor de este gobierno, al cual yo quiero que le vaya muy bien, porque creo que la Argentina necesita que le vaya muy bien, yo creo que el mayor déficit es que no entiende la política. No entienden la política. Si querés, veamos un segundo, el último ejemplo, de lo que pasó la semana pasada en el Congreso. Claro, claro. ¿A quién se le ocurre mandar una ley modificatoria del sistema impositivo a sesiones extraordinarias sabiendo que no tenés mayoría? Yo te voy a pedir, por favor, Raúl, hagamos una breve pausa en este análisis que ahora se desprende, que es lo de ganancias en el Congreso, porque parece que merece un capítulo aparte. Mientras tanto, lógicamente tenemos que terminar de presentar el programa. Vamos con los teléfonos primero. El contestador 63792030 por WhatsApp, nos pueden escribir al 1123229189 o en las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram, somos arroba Tormenta OK. Me interesa tu opinión acerca de los temas que venimos abordando, aprovechá ahora para llamarnos, en un ratito entonces vamos a ir con los títulos deportivos, que también tenemos y son bastantes durante el fin de semana, súper clásico caliente y calientes los panchos. Así que a tener en cuenta también estas cuestiones. Hacemos una breve pausa, volvemos en instantes.